Siempre hay un momento para desarcirse. Cuénteme, ¿cuántos habitantes eran? Son 1.300 millones de habitantes, ¿no? 300 mil millones de personas. 300 mil millones. Claro, me escuchaba un montón, me confundí. Hasta la luna. Exageré un poco porque le extrañé mucho a Mariana. Listo, eso fue eso. Quería que corrija. Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, saludos. Muchas gracias, Renzo. Fede Rata se llama esto. Bueno, date importante en la mañana de hoy. Atención, quienes tienen su sueldo, sus haberes depositados. El día de hoy vamos a ver el cronograma de ANSES que nos indica pensión no contributiva a aquellos beneficiarios que tienen el DNI finalizados en 6 y en 7. Vamos a ver la gente de provincia que continúa haciendo el depósito de la parte complementaria. Dirección de Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, vamos a pasar a la próxima flaca, Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de Tucumán, Cultura, Ente Cultural de la ANSES de Tucumán, Instituto de Desarrollo Productivo, Infraestructura Comunitaria, Promoción de Azúcar y el Alcohol y vamos para la última placa del cronograma de provincia, Teatro Mercedes Sosa, Jubilados, Fuera de Convenio, Héroes de Malvina, Asignaciones, Exempliados de Taller Estafi Viejo y Ciprosa, Sistema Provincial de Salud. Esta es la parte complementaria. Vamos a ver quién va a ir a hacer las compras hoy y dónde está el mercado en tu barrio el día de hoy. Está en Plaza Gutenberg, ubicada en Ayacucho y Avenida Democracia, Zona Sur. Te contábamos ayer que amplió su oferta el mercado en tu barrio, tiene productores locales, tiene de todo, tiene zapatillas, así que llegate por ahí y apostar al mercado local, ¿no? Acordate también de llevar tu bolsa porque cooperamos con el medio ambiente. Vamos a ver quién es el afortunado o afortunada del día de hoy. Vamos a ver qué salió en la tómbola nocturna. 8.030, Santa Rosa, 30, chicos. No salió el gato hoy, salió el 30, Santa Rosa. Segundo premio, 646. Tercer premio, 5.816. Cuarto premio, 8.376. Y quinto premio, 4.704. ¿Alguien le rezó a Santa Rosa y se ganó el primer premio quizás? Mirá.